Yo soy Bonite, Edu para las amigas y hago música. Mi proyecto es básicamente mi faceta como persona que hace música. Yo me considero una persona no binaria. Yo creo que es una persona que está fuera de los constructos binarios del género. Yo de toda la vida no me sentía cómoda con la etiqueta de hombre. Y lo sabía desde que era un bebé. Cuando encuentras ya la palabra que te lo define, pues ya está. En mi adolescencia también lo sentí un montón. No me sentía cómoda con lo que se me había impuesto. La identidad es relacional y tú te construyes con las relaciones con otras personas. Yo cuento mis emociones a través de la música. Y por eso me quiero acercar más al pop y también para que la gente vea que nuestras experiencias también pueden ser universales. Yo cuento mis emociones a través de la música. Yo cuento mis emociones a través de la música. Yo cuento mis emociones a través de la música. Yo cuento mis emociones a través de la música. Yo cuento mis emociones a través de la música. Yo cuento mis emociones a través de la música.